hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal el canal del señor unboxing y en esta ocasión les traigo un unboxing muy especial si de esta compra que realicé en amazon la aplicación si este de compras en línea si fue una compra que hice este de importación sí y acompáñenme a hacer este unboxing porque me acaba de llegar el día de hoy 25 de agosto de 2022 alrededor de las 3 y 4 de la tarde así que cuando llegué ya estaba en la puerta de mi casa así que acompañando está sellado con esta tira vamos a quitarlo vamos a abrirla ya tenía tiempo que no compraba algo del tema principal del canal pero bueno para no hacer tanta basura déjenme y la abro rápido ya está abierta así que vamos a sacarla voy a sacarlo tanto 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 es correcto como pueden ver si es el personaje del caballero de la noche batman sí y es un bus pack creo que así se pronuncia es un es una alcancía un bus bank este guau el material está muy 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 bonito muy precioso si los acabados miren déjenme acercarlo miren su cinturón su bolsita si pueden apreciarlo si la pintura está muy está impecable miren aquí es un alcancía les vuelvo a decir que compré wow la capa la capa miren sus colores esa sombra esta súper genial aquí está la parte de abajo es una marca original aquí dice la Boots Bank un busto de dinero de Patman mayor de 4 años aquí es donde se quita, se retira aquí está el sello aquí está está súper sí está algo pesada pero he visto que puede ser utilizada como para también, de hecho es como es busto, pueden ponerla en algún lugar y está súper genial sí, la verdad yo completamente se la recomiendo sí para que la puedan este, comprar en Amazon poniendo en el buscador así como dice si, Boots Bank Batman, perdón, este a mí me costó en un descuento del menos el precio normal era de 528 pesos este y a mí me salió en 473 pesos con un menos 10% del precio que les dije al inicio la verdad sí es una excelente compra sí o sea miren aquí el logo o sea es una excelente compra que acabo de hacer sí un nuevo video para mi canal sí ya que ya la vamos a estrenar así que este si tiene alguna duda déjenmelo saber en el buzón de comentarios abajo opiniones este sugerencias yo con gusto las ayudaría somos 500 502 suscriptores ayúdenos a subir para que este compartando los videos que subo con sus amigos con sus familiares lleguemos a los mil mil suscriptores es la meta en este año se puede y se ha hecho gracias a ustedes este no olviden compartirlo darle like a este video y suscribir suscribirse y dando o activando la campanita sí de notificación sí la campanita de que nos dice que hay un nuevo video por mirar por favor sí se los agradecería mucho así que eso ha sido todo sí wow qué precioso estoy súper contento con mi compra sí espero que les haya gustado eso ha sido todo y nos vemos en la próxima